el proceso de candidaturas, el proceso interno en Morena, en este momento histórico que está en juego el avanzar o no la transformación de México, el tener o no la mayoría en la Cámara de Diputados. Algunos dicen, pues los medios, ¿cómo dicen? El objetivo no justifica los medios, otros creen que todo justifica el tener la mayoría. ¿Qué reflexión le dejas a la gente que está ante este ruido? Muchas de las críticas obviamente han salido de aquí, de tu servidor, que no tiene ni color, ni partido, ni nada. ¿Pero qué le dejas tú como reflexión, entendiendo que tú has estado ante el monstruo, ante la medusa de las mil serpientes, diputado? Que Morena es un movimiento amplio, que Morena es un movimiento donde todos pueden tener cabida siempre y cuando abracen, quieran este proyecto de ayudar a los que menos tienen, de continuar con la transformación, de apoyar a ya sabemos quién. Eso es fundamental. Hay quienes a veces dicen, la oposición dice, oigan, es que ustedes en la Cámara de Diputados apoyan todo lo que manda el presidente. Por supuesto que apoyamos todo lo que manda el presidente y lo vamos a seguir apoyando. Está en nuestra declaración de principios, está en nuestra plataforma. La gente votó por eso. Nosotros queremos seguir apoyando esas políticas porque son las políticas que a la gente le dan esperanza. En esa pluralidad todos caben en Morena y la confianza que tenemos nosotros, que nos han depositado los militantes y los ciudadanos en general en este movimiento no la vamos a defraudar. Vamos a defender con todo el movimiento para triunfar, salir adelante y seguir con esta transformación que ya empezó y no se va a detener. Sergio Gutiérrez Luna, diputado de Morena y representante del partido Anteline. Te agradezco mucho este enlace y estamos a la espera de las decisiones en torno a las candidaturas. Te mando un abrazo y mi reconocimiento. A tus órdenes, Vicente. Salud al auditorio. Gracias. Es el diputado Sergio Gutiérrez Luna hablando con nosotros sin...